El mandatario nacional Felipe Calderón Hinojosa declaró que el buen fin se llevará a cabo del 16 al 19 de noviembre próximo. Los mexicanos tendrán tres días para realizar compras en todo tipo de tienda con importantes descuentos. En el caso de Guaymas, apenas el año pasado se registraron descuentos hasta del 70% en tiendas, especialmente las cadenas comerciales a nivel nacional. Sin embargo, tomando en cuenta la crisis económica por la que está pasando el municipio, ¿podrán los guaymenses aprovechar las rebajas del buen fin? No, ahorita nos hace falta dinero. Pues están buenas las ofertas, pero lo que falta es el dinero, porque está ahorita muy difícil todo y lo primordial puede ser el artículo de primera necesidad. No me han tocado ir a las ofertas, pero pues debe de ser algo productivo, ¿no?, para la gente. Digamos un poco, sí, vamos a ver qué podemos encontrar. Pues no hay dinero, pero sí se puede, ¿cómo hay que comprar cosas nuevas? Para que las manejen, pues, para estrenar. Pues, ¿qué te podría decir, no? Pues que está muy duro, está muy fea la situación. El presidente de la República, Felipe Calderón Inujosa, declaró que la iniciativa busca impulsar la actividad económica, el empleo y el bienestar de las familias, para lo cual se apoyará con el adelanto significativo de los aguinaldos a los servidores públicos. Desafortunadamente, el H. Ayuntamiento de Guaymas se encuentra enfrentando problemas para saldar la nómina de sus empleados. La gran pregunta es, ¿se le adelantará el aguinaldo a los funcionarios de Guaymas? Con imágenes de Misael Padilla, para Noticias de Primera, Angélica Medina Trujillo, Radio Visa TV.